La transversal de la Macarena es una de las vías más importantes, no sólo para el Meta, sino para el país, porque esta vía nos va a permitir comunicar el Orinoco con el Pacífico. Y aquí le quiero hacer un especial reconocimiento a los ingenieros militares, a nuestros soldados, que han contribuido con hacer esta vía, hacerla con enorme esfuerzo, incluso ofrendando sus vidas. Ahí hemos visto a nuestros soldados, con el uniforme, con el fusil y con las herramientas de trabajo, sacando adelante una vía, una vía que es progreso, una vía que es desarrollo. Pero la presencia de soldados y de ingenieros militares no solamente es construir la vía, como lo hicieron de la mejor manera, también es seguridad, es la presencia institucional, es nuestro ejército en la zona, relacionándose con los campesinos, con los productores y con los habitantes en general. Por eso hoy, desde la Gobernación del Meta, queremos agradecer, queremos rendir homenaje a nuestros soldados, gracias, gracias por lo que hacen todos los días, gracias por esta vía tan importante para nuestro desarrollo, pero gracias por darnos seguridad, gratitud de siempre al Ejército de Colombia. Primero que todo es el reconocimiento a las fuerzas militares, especialmente al batallón de ingenieros. Nos permitió avanzar en la ejecución de esta importante obra, garantizando ante todo muy buen trabajo y garantizando la seguridad y la tranquilidad en nuestros territorios. Hoy podemos decir que estamos listos para culminar esta importante vía. Junín Barbacoas, gracias al Ejército Nacional.